Mirenlo, mirenlo, mirenlo Mirenlo Ahorita se va a la costa Está saludando, está viendo sus dominios Wow Está espectacular porque A veces no se aparece Dice Y tenemos nosotros dos cóndores Bueno, conmigo serían tres Pero Enseñareado Wow Mirenlo, mirenlo Se viene aquí, se viene aquí Mirenlo Y abajo se ve el mozo cañón Miren, esa profundidad ¿Por qué? Porque se llena pues Yo digo justo se llena ¿Tu whatsapp? Pero elimina Pero elimina Pero no se nos salió Estamos en la diferencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video